Dos nuevos cuarteles fueron inaugurados por la institución de orden y seguridad en las localidades de Villa La Tapera y Villa Ortega. Ceremonía que fueron presididas por el director nacional de logística de Carabineros de Chile, general inspector Marcos Tello Salinas, junto al jefe de la decima primera zona de Carabineros Aysén, general Alfredo Lagos Gana, el Poder Judicial, autoridades regionales, provinciales, comunales y vecinos. Mirando más que el paisaje, el morso paisaje de esta región, la cara de los habitantes de aquí de La Tapera, yo creo que reflejan la importancia que tiene para ellos la inauguración de este retén. Importancia que obviamente Carabineros le da y las autoridades generales le han dado para poder financiar también este proyecto, que hoy día ya lo concretamos definitivamente y que permitirá que este nuevo retén, junto con brindar la seguridad y tranquilidad a la gente, sea un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro para toda la comunidad de La Tapera, que por lo que he podido apreciar en estas horas que he estado acá, la verdad que gente muy hermosa, gente muy valiosa, y yo creo que este es el pequeño aporte que Carabineros puede hacer a una comunidad que no me cabe la menor duda, que está permanentemente con esfuerzo, con sacrificio, saliendo adelante. Tales infraestructuras reflejan el sello de la etapa del proceso de modernización y desarrollo institucional y que viene con estos cuarteles a dar mayor tranquilidad a estas localidades en cuanto a seguridad ciudadana. Gracias. 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 Gracias.